Reiteramos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque el ambiente ha estado tenso a nivel político previo a las elecciones municipales aquí en República Dominicana. La noche de este sábado le arrancaron la vida a tiros al dirigente perremeísta Daniel Pérez cuando éste supuestamente se encontraba frente a la casa del alcalde distrital de los Jovillos en Asua. Le entraron a tiros y miren ustedes cómo terminó esta situación con este dirigente político que según la foto se ve que era un hombre joven. Pero también entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo le entraron a tiros a cuatro dirigentes políticos en Fantino Sánchez Ramírez y uno quedó herido de gravedad y se debatía entre la vida y la muerte. También en Santiago Rodríguez, encapuchados a bordo de una jipeta Tajot, armados hasta los dientes con fusiles y pistolas, se desplazaban por diferentes comunidades de esta provincia, robando celulares, cédulas y amenazando personas. También secuestraron a varios dirigentes políticos en esa demarcación. La madrugada de este sábado, entrando ya el domingo, la madrugada del domingo, mejor dicho, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el alcalde de Monción, Joselito Espinal, denunció en sus redes sociales que supuestamente se encontraba acorralado, casi secuestrado, dentro de una casa en los juncos de Monción y que era perseguido por dirigentes políticos del PRM. O sea que lo que se ha estado viviendo aquí en República Dominicana, previo a estas elecciones municipales que iniciaron este domingo a las siete de la mañana, ha sido un campo de guerra, una batalla, como si estuviéramos en una guerra. Increíble señores, en algunas imágenes y videos que nos han enviado, se ve la violencia y se escuchan los disparos, como si estuviéramos en una guerra. Nos estamos olvidando de que somos dominicanos, que aunque se pertenezca a diferentes partidos y se apoyen a diferentes candidatos, las elecciones en un rato pasan y somos hermanos dominicanos. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Cada quien que asista y vote en las elecciones por quien desee, pero que no se vayan a lo personal y mucho menos a agredirse físicamente y a quitarse las vidas, como ya lamentablemente ocurrió con este dirigente del PRM a quien le arrancaron la vida. PRM agredidos, miembros del PLD agredidos, miembros de la fuerza del pueblo agredidos, un desastre lo que ha sucedido aquí en República Dominicana y ojalá y que esto no se incremente durante las elecciones de este domingo que no suba el nivel de violencia porque ha estado bastante alto entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Paz a los restos, al alma de este dirigente político que falleció en los ovillos de Asua, fortaleza para sus familiares, pronta recuperación para los heridos y a Dios que nos proteja en esta guerra que se ha armado previo a las elecciones y que podría continuar durante las elecciones de este día y ojalá y no sea así. ¡Wow!